Aquí está, el Calle Pondiagón y el Banco de Gringotts. No... no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, no sé los pelos que tengo, pero bon dia amores. Estamos ahora mismo camino a... nos vamos al Parque de Universal. No por ningún motivo en especial. Bueno, sí, ahí está la parte de Harry Potter, que es lo que vamos a ver. Estamos ansiosas por verlo. Vamos a pasar un día solo ahí, pero vamos a ir bien de tiempo. Luego os cuento por qué. Y mañana... bueno, es que no volvemos a casa después de esto, eh. No sé si lo sabéis, pero es que el viaje continúa. Vale, tenemos el ticket, tenemos el Fastpass, que te dan solo por quedarte en el hotel. Y nos vamos. Gracias. Ok. Estamos caminando al parque. Hay un caminito de unos 7 minutos, 10 minutos. Estaba repasando el mapa. Me voy a morir. Me voy a morir porque, además, cuando te quedas en un hotel aquí, por lo visto, te dan el Express Fastpass para todas las atracciones, excepto algunas de Harry Potter. Y hay una mala noticia en todo esto. Pero no pasa nada porque el parque mola mucho ya. La principal de Harry Potter, en plan, Harry Potter The Forbidden Journey, creo que es el nombre de la atracción, está cerrada por mantenimiento hasta el día 18. Pero bueno, no pasa nada. Hay más de Harry Potter y, además, yo le estaba diciendo a KDP estos días, en plan, tío, ojalá en el Parque Universal, en la zona de Harry Potter, haya una tienda, o sea, este Ollivanders, para elegir tu varita. En plan, que he visto que hay. Está Ollivanders. Aquí está Harry Potter. Harry Potter está aquí. Vale, esto es la entradita del parque que tienes por el paseo donde caminas. Y ahí tenemos una torrecita que pone Island of Adventure, y ahí es donde está Harry Potter, nuestro amigo. Vamos a verlo. El Harry Potter. Harry Puituit. La aventura empieza. Oh, yes. Qué guay. Es súper bonito. Mirad qué movidas. Nos estamos adentrando. Nos estamos adentrando, babies. Vale, el continente perdido. Vale, y si seguimos por aquí, nos vamos a encontrar a nuestro amigo Harry Puituit. Estamos entrando en Hogsmeade. Oh, shit. Me está dando un infarto, tío. Me está dando un infarto. Os voy a dejar que vayáis observando, ¿vale? Dios mío. Me está dando un infarto. Sí, sí, sí. Está el Honeydukes. Ahí tenemos el Hogwarts Express. Es que se puede pillar para ir con Alec que está en el otro lado. Sí, la tienda de chuchis. Sí, la tienda de chuchis es Honeydukes. Es que puedes entrar y todo. Mira, cerveza de mantequilla dan aquí. Dios, cerveza de mantequilla, tía. Dios. 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 Mirad. No sé qué es. Ah, eso es un bar, un restaurante. Luego, qué mas tenemos. Me estáis flipando como yo, ¿no? Ok. Vamos a entrar a Honeydukes, a ver que hay Y ya os huele súper bien Mira, están las grajeas de todos sabores Tía, están las grajeas O sea, yo me quiero comprar esto, obviamente Ah, mierda, no se ve, mirad O sea, está todo cuidadísimo al detalle Es muy guay Y es la atracción que está ahí, que está cerrada Por mantenimiento Pero no sé si puede entrar al castillo ¿Se puede entrar? ¡Guau! Nunca pensé que vería algo así en persona, ¿sabes? Porque siempre que ves las películas de Harry Potter O leas los libros, te imaginas en ese mundo Y dices, ojalá viera eso algún día Y ahora, pues, aunque sea un parque de atracciones Lo estás viendo y... ¡Qué pasada, por favor! Efectivamente, la atracción está cerrada Pero se puede entrar al castillo Para verlo ¡Guau! ¡Guau! Bienvenido, quiero asegúrate de que la atracción está cerrada Pero tienes que caminar por el castillo, ¿sabes? ¡Guau! ¡Guau! Claro, esto es la cola Que se hace normalmente para la atracción Tíos, estoy viva de milagro No me han dado tres infartos porque... No me han dado tres infartos porque... Mira Que pasada, de verdad, nunca casi lloro O sea, nunca me hubiera imaginado ver eso Te lo juro Y al salir... ¡Qué rabia que está cerrada la atracción! Al salir te dan... Bueno, está la tienda Y he visto... Bueno, he visto dos cosas y he dejado de mirar Porque es que miraras donde miraras, no querías Volveremos al final ¡Oh my God! Mi corazón ¡Oh! Está encantando ahí O no O no Me cortan Así Así Venga, otra cosa que pensé que jamás vería Dios mío, de mi vida es Jurassic Park De pequeña era fan de Jurassic Park Muy loca Me empezó a entrar fiebre por los dinosaurios Para que cambie de mano Y me sabía todos los nombres Tengo la trilogía Estoy como en un estado de trance Me va a dar un infarto Vamos a entrar en una atracción que se llama River Adventure De Jurassic Park No me parece que no me pare nada esto, ¿qué tal? Me voy a pedir una cerveza de mantequilla porque lo tengo que hacer No lo tengo que hacer ¡Bien! Está buenísima ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Ha sido la semana más feliz de mi vida, yo no asimilo las cosas. Vamos a pillar el esposo de Hogwarts para irnos a Callejón diágono, y por lo tanto al otro parque, visitar todas las atracciones, y después volveremos aquí de compras, aunque no se puede que en el Callejón diágono en realidad haya lo que necesitamos, diría da María... ¿Huele? ¡Huele! ¡Huele! ¡Gua! Vamos al Callejón Dijon Me he tomado una cerveza de mantequilla y ahora me voy a montar en el Espresso de Hogwarts ¿Qué está pasando con la luz? No sé Moflete No me dan las emociones, no me dan Aquí está, el Callejón Dijon Y el Banco de Gringotts No lo entiendo No lo entiendo Qué maravilla han hecho aquí, de verdad os lo digo No me dan las palabras para describir lo que estoy sintiendo No lo entiendo No lo entiendo Bueno, esta es la tienda de coña Empieza el momento compras Hemos visitado parte del parque ya, nos hemos subido varias tracciones, María casi se muere en una Ahora empezamos el momento tiendeo, a ver qué hay, a ver qué nos gusta y a ver qué nos pillamos Mira todo esto, todo esto de los productos Weasley y todo eso Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Bueno, estamos en la tienda de Ollivanders y aquí tienes una serie de descripciones de varitas, ¿vale? Que no pertenecen a ningún vago de la película, yo por ejemplo he pillado la de Harry Potter Y luego esos cuadros te dicen más o menos pues a quién deberían pertenecer esas varitas Y según la descripción María me ha dicho, esta es la tuya Luego os enseño cómo es y os enseño qué descripción tiene Os voy a enseñar la varita que me he comprado y su significado Esta no es, esta es un regalo Mi varita, mi varita Pone olivander Y la varita es De elder Y es Esta Y esta hecha de elder Que es la madera No sé de qué árbol es Pero mentira porque es de plástico Pero está muy bien hecha He hecho la foto al cuadro que lo enseñaba Pone elder La madera de elder es asociada con la muerte y la renovación y protección de influencia negativa La gente elder son extremamente perceptivas y muy sensibles Y son dañados fácilmente pero se recuperan rápidamente La gente elder debería confiar en su persistencia natural y conseguirán éxito donde otros abandonarían Entonces María en realidad lo ha leído y ha dicho esta eres tú Así que como me ha gustado y realmente sí que me ha molado el significado pues me la he comprado Y esta es mi varita oficial con la calavera Es tu cara al despertar Es mi cara al despertar Efectivamente Todo esto con el castillo de Hogwarts aquí Que no lo veis muy bien Pero ¿Se está de fondo? Sí Y también me he comprado una soldadera que pone Hufflepuff Porque soy Hufflepuff por si no lo sabíais algunos Una cosilla que nos va a servir para hacer un vídeo Próximamente lo grabaremos cuando estemos en nuestra próxima localización Voy a beberme esta preciosa cerveza de mantequilla que está buenísima Y está aquí nuestra aventura de parques temáticos Nuestra aventura Disney Me lo he pasado genial y espero que hayáis disfrutado vosotros también de estos vídeos Ahora nos espera otra aventura en México México Mañana volamos Así que espero que os unáis a esta aventura como siempre Aquí podéis suscribiros Aquí podéis ver el vídeo anterior Le podéis dar a me gusta que me ayuda un montón Y me llena de alegría y de amor Y podéis dejar un comentario bonito también Hoy me he encontrado con gente Con algunos de vosotros en el parque de Harry Potter Y ha sido curioso Ha sido bonito Ha sido guay En fin Que nos vemos mañana ¿Vale? Es que no huevo Chau Chao Chau Chau Chau